¿Qué le voy a decir a mi mamá? Tengo un novio y ahora tampoco voy a tener trabajo. ¡No! ¿Por qué lloras? ¿Qué pasó? ¿Por qué tan triste? Perdimos a todos los pasajeros de un vuelo y ahora me van a botar del trabajo. Eso sí es grave. No quiero que me boten del trabajo. ¿No conoces a alguien? Lo siento, solo conozco gente internacionales. Pero lo que sí puedo hacer es darte este consejo. Siempre mírale el lado positivo a la vida. Mira, tú decides. ¡Qué lindas palabras! Patrick, ¿se te cayó tú? Listo, ya no nos van a botar. ¿Eso es Patrick? Sí. Regresó de Londres y... ¿Te trajo un osito? Sí, me trajo un osito. Me debes una y gracias a mí solo nos llamaron la atención. ¿Me estás escuchando? Ay, perdón, es que estoy muy feliz con mi osito que me trajeron de Londres, mi enamorado Patrick. Ay, sí, ay, sí, mi osito. Se lo voy a mandar al novio para que lo vean. Hola, ¿qué tal, Shirley? Estoy buscando un... Hola, Patrick, qué gusto verte de nuevo. Sí, sí, bueno, regresé porque creo que se me cayó... ¿Sabes qué? Estoy feliz porque no me botaron. Ah, qué bueno, qué bueno. Estoy muy contento por ti. Mira, estoy preocupado porque perdí un... Ay, ven, ven, vamos a hablar. Ven. Ahora sí podemos hablar. ¿No lo has visto? Es un osito Paddington. Lo traje de Londres para una persona muy especial. En verdad me daría mucha pena perderlo. Si lo has visto, me ayudarías un montón. Sí, yo lo tengo. Shirley, Shirley, me salvaste. En serio, te debo una. Muchísimas gracias. Tu novia casi te mata. ¿Mi novia? Sí, Jota debe ser una chica muy afortunada. Jota. No, no, Jota es Jimena. Jimena es una sobrina. Sí. Bueno, nada, muchísimas gracias, Shirley. No te olvides, te debo una. Ah, Patrick, ¿nos podemos tomar una foto? Sí, sí, claro. ¿Sí? ¿Con el oso? Sí. Sí. No, 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 no.